Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Todo lo que oculta tu papá es sobre tu mamá. Por eso no se lo tenés que decir a nadie, y menos a tu mamá. Sí, es obvio, pero es muy grave. Shh, bajá, sacate el micrófono. Habla de vos, te estoy diciendo una cosa importante, interesante, tenés que bajar la voz. Es una cosita así, chiquita. Está bien, pero es que no entiendo por qué tanto secreteo, por qué tiene que ser, pero, o sea, ¿qué tan grave puede ser para ocultárselo a mamá? Bueno, ¿se lo vas a contar? No te cuento nada. No, no es eso, lo que pasa es que lo que me molesta es esta onda así como de intriga. No, no hay intriga, pero cuento o no te lo cuento. Contá. Bueno, este, tu papá está preocupado por la salud o la enfermedad de tu mamá. Sí, es, es, lo vi. Bueno. Sí, acá. Sí, acá está el cuaderno de comunicaciones ahí, mami, porque necesitas que, hay que firmar el... Y entonces... Entonces, tan cerca tenías que estar mucho, papá. Pero lo hago por la intriga. Lo hago por... Bueno, sí, sí. Para que no se... Sí, sí. Entonces, tu papá le quiere poner un negocio a tu mamá. ¿Mi papá? ¿Qué te está diciendo? Tu papá le quiere poner un negocio a tu mamá. Porque para levantarle el ánimo, como la ves deprimida, la quiere inyectar ánimo, ¿me parece bien? Digo, no es una mala idea. ¿Qué tal? Lo que no sé es si mi mamá tiene ganas de estar al frente de un negocio. Sí, tiene ganas. Tiene ganas. Tiene ganas. Por eso, cuando vos me ves a mí, que yo estoy hablando con tu papá, no son tranzas así mafiosas como vos decís. ¿Viste que vos decís? Ya. No son tranzas mafiosas. Pero tiene que ver con todo esto. Yo soy el confidente de tu papá y tu papá me cuenta cosas a mí. Y todo esto lo hace para mantener la felicidad de tu madre, Elsa, tu mamá. ¿Y yo qué pensaba que se reían de lo que hacía, Vicente? Se reían de mí. De mí se reían. Bueno, pero se portan como idiotas. Yo soy idiota. No, Romy. Cualquiera que se ríe y se burla de la dificultad de otro, ese es un idiota. Acá y en la China. ¿En la China también se ríen de mí? No, Romy. Ah. ¿Romynita? ¿Qué? Vos querías ser famosa, ¿no? Sí. Y bueno, amorcito, ¿ves? Todo tiene su precio. Sí, sí. El mío es que siempre voy a ser la tonta. Ahí viene la tonta y va la tonta. Qué linda la tontita. Siempre va a ser así, yo lo sé. No te castigues, Romy. Ay, me voy a quedar sola, Vicente. Me peleó todo el día con el mono. Vos encima lo echás de acá, de acá, de que yo estoy. ¿Pero qué querés? Si vos te vas a revolotear alrededor de él y le estás trabajando, yo te hablo, vos no me haces caso. Sí, porque soy tonta. No. Terca. Porque ¿sabés qué pasa? A muchas personas les puede parecer que por lo que hacemos somos tontos. Pero la verdad, hay cosas mucho peores que ser tontos. Por ejemplo, ser traidor es mucho peor. O enriquecerse a costa de los demás. Eso es mucho peor y acá abunda todo eso. Pero vos, encima que vos sos un angelito, vos sos un corazón de oro. Una sensibilidad impresionante, tenés una imaginación. Todo lo que hacés con la cerámica, ¿eh? Todo lo que hacés con tus pinturitas, lo lindo que hacés. Hay que ser tonto para no verlo. Yo que soy ciego puedo ver todo lo maravilloso que tenés, mi amor. Vicente. ¿Qué? Si algún día me quedo sola, vos me vas a venir a visitar. Yo nunca me voy a ir de tu vida, Rami. No te vayas nunca. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa? Que, no sé, te veo como... Te noto como ida. ¿Alguna? Sí. Ah, no. ¿Te habrá parecido? Ah. ¿Con Hipólito? ¿Todo bien? Sí, sí, bien, bien, bien. Bueno, mano dura, ¿no? Sí, mano dura. Sí, sí, mano dura, claro. ¿Y vos qué tal, bien? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Con Hipólito? Bien. Bien, bueno, bien. Bien dentro de lo que se puede, ¿no? Viste cómo es Hipólito que te presiona, te arrodéate. Pero, mano dura. Mano dura, sí, sí. Sí. Claro. Claro, sí. Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen.